Música Queridos hermanos y hermanas, llegamos ya al fin de semana y este fin de semana nos invita a un descanso, a una pausa pero que sea una pausa creadora, no estática, mucho menos de descenso y para ello nada mejor que llenarnos de la palabra del Señor alimentarnos de este pan de la palabra que hoy nos regala el Evangelio de San Juan en el capítulo 3 en aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando también Juan estaba bautizando en Enón cerca de Salín porque ahí había agua abundante la gente acudía y se bautizaba pues Juan no había sido encarcelado todavía surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación los discípulos fueron a decirle a Juan mira maestro aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio está ahora bautizando y todos acuden a él contestó Juan nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo ustedes mismos son testigos de que yo dije yo no soy el Mesías sino el que ha sido enviado delante de él en una boda el que tiene a la novia es el novio en cambio el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho de oír su voz así también yo me lleno ahora de alegría es necesario que él crezca y que yo venga a menos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús estamos rodeados de una naturaleza fecunda y hermosa has pensado que cuando tú estás tomando tu alimento ese alimento viene de una semilla y una semilla que estuvo oculta pero que luego creció y logró hacerse planta o árbol gracias a una raíz gracias a la raíz escondida podemos probar los frutos fecundos por eso es tan bello lo que dice Juan es necesario que Jesús crezca y yo permanezca oculto y yo disminuya esto nos sirve no solamente para nuestra vida espiritual para que yo diga en mí lo que importa es que Jesús crezca que Jesús me enseñe que Jesús me dirija sino también en tu relación con los demás qué bueno que tú puedes decir me encanta ver a mi esposa que progresa que crece que hasta me supera o que tú veas a tu esposo y puedas decir qué alegría ver a mi esposito que va teniendo éxitos que va creciendo que va figurando no solamente lo aplaudo sino que me gozo pero yo no quiero competirle sino que quiero vivir con él en serenidad qué bueno que tú aceptas que tu hijo puede ser en conocimientos y en muchas cosas superior a ti pero que tú fuiste la raíz y que tú entonces como Juan Bautista aceptas disminuir con tal de que el otro crezca hacer al otro más feliz hacer que el otro pueda sonreír no se me olvida el gesto de aquella amiga inolvidable tenía su dinero y utilizaba a veces unos collares muy relucientes y hermosos pero cada vez que alguien le alababa su collar le preguntaba ¿te gusta? ¿quieres llevarlo? sí sin ningún problema se lo quitaba se lo ponía a la persona y decirle anda te queda hermoso yo ya lo lucí sigue tú luciendo y ella era feliz de ver que la otra persona se iba feliz con su collar reluciente que la otra persona crezca aunque yo me tenga que zafar me tenga que desalojar de muchas cosas señor gracias por enseñarme hoy que es necesario que tú crezcas y yo disminuya que tu reino llegue aunque el reino de mi egoísmo muera que el señor nos bendiga y guarde en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y y y y y